Bienvenidos a este nuevo video, hoy es martes y como ya saben hoy toca el top de noticias de tecnología de la semana que ya pasó, desde el problemón que carga Huawei encima con el gobierno estadounidense hasta un virus creado por el gobierno mas hermético del planeta. Siempre recuerda que el top de noticias sirve de laboratorio de ideas para los videos dedicados del domingo, así que no dudes en comentar cual quieres que trate en uno de estos, empecemos. Número 5 Propietarios del iPhone pueden demandar a Apple por monopolio en la App Store Un grupo de usuarios que acusó a Apple de prácticas monopolistas en su tienda de aplicaciones ante la Corte Suprema de los Estados Unidos recibió el visto bueno por parte del ente judicial, sin embargo hay que aclarar que solo se estableció el derecho de estos usuarios a demandar mas no el resultado de esta en el caso de que se lleve a cabo, el punto de conflicto es el hecho de que iOS no permite instalar apps desde fuera de la tienda oficial creando un monopolio. Según el mencionado grupo, Apple argumenta que no es un monopolio sino una plataforma para desarrolladores donde cualquiera puede establecer los precios, en mi opinión era algo de esperar tanto Microsoft como Google han tenido problemas similares el único que faltaba era Apple y de hecho ya parecía injusto. Número 4 Vulnerabilidad en Whatsapp permite instalar malware al recibir una llamada de voz, un error en Whatsapp permitía instalar software espía con solo recibir una llamada de voz por la aplicación, la víctima no necesitaba contestar dicha llamada y esta desaparecía luego de los registros, esta vulnerabilidad afectaba no solo a Android sino a IOS, el grupo Israeli NSO Group fue el responsable de dicho malware y la vulnerabilidad fue descubierta ya que infectó el teléfono de un abogado británico especializado en derechos humanos, si estás viendo este video por favor pausalo por unos segundos y corre a actualizar tu versión de Whatsapp para que estés protegido de esta amenaza. Número 3 Nueva Vulnerabilidad en Procesadores Intel ¿Se acuerdan de Meltdown y Spectre? Bueno la historia continúa, se ha descubierto una nueva falla de seguridad en los procesadores intel que permite visualizar los datos de otra aplicación, esto permite en principio crear malware que robe fácilmente contraseñas y tokens de seguridad, sin embargo no hay evidencias de que dicha vulnerabilidad esté siendo actualmente explotada, esta al igual que los ya conocidos Meltdown y Spectre se vale de un error en la ejecución especulativa, y al ser una falla de hardware y no de software, esta se puede mitigar pero con la consecuencia de una reducción en el rendimiento, que algunos alertan será de hasta un 40% Si quieres saber mas sobre la ejecución especulativa, Meltdown y Spectre mira este video de aquí en donde lo explico en detalle, el enlace en la descripción o en el título que sale de la i. Número 2 Virus creado por Corea del Norte El país mas hermético del planeta y uno que recientemente ha sido acusado de varios ciberataques como por ejemplo el WannaCry, este nuevo malware que se descubrió proviene de este país se llama Electrifish y afecta solamente a Windows, utiliza un protocolo de red personalizado, junto con otras cosas que le permite saltar todos los protocolos de seguridad, conectarse a una IP remota y robar los datos de la víctima afectada, fue descubierto por los estados unidos, específicamente por sus agencias FBI y DHS. Y ya llegamos a la primera noticia, la que a mi me pareció más interesante y a decir verdad causó mucho revuelo, muchas gracias por llegar hasta aquí, me alegra saber que mi video fue lo suficientemente entretenido como para que hayas decidido quedarte. Número 1 Google rompe todas las relaciones con Huawei, esta fue la ruptura que mas eco generó en las redes sociales pero no fue la única, la empresa Huawei fue agregada a la lista negra del departamento de comercio de los Estados Unidos y a partir de ahora ninguna empresa estadounidense podrá hacer negocios con esta y ninguno de sus productos podrá ser comercializado en dicho país, esto significa que no solo Google se verá obligado a romper con esta, sino también Intel y Microsoft dejando a sus portátiles sin procesador y sistema operativo, el problema se debe a las acusaciones por parte de la administración de Trump a la empresa china de espionaje, acusaciones que Huawei ha negado repetidamente. No voy a caer en detalles solo diré que esto es un problemón tan grande que hasta Apple podría verse afectada. Voy a hacer un video al respecto pero ya saben mientras mas comentarios reciba mas rápido lo publicaré, así que ¿Quieren que haga un video al respecto? Pero ahora es tu turno ¿Piensas que Huawei realmente espía al gobierno estadounidense o es solo Trump y sus políticas proteccionistas? ¿Qué prefieres Intel o AMD y por qué? ¿Piensas que realmente Apple incurre en prácticas de monopolio? Si este video te gustó en pantalla te dejo algunos videos similares que también podrían gustarte solo tienes que hacer clic o tocar para ir a verlos, si quieres aparecer en los créditos y mirar los videos dos días antes de su publicación aquí en YouTube apóyame en Patreon, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.